Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de Memorias de Adriano. Este libro está catalogado entre los mejores 100 libros de la historia, entonces usted tiene que leerlo. Por favor, vaya y léalo y no vea este video porque le voy a hacer mucho spoiler, ¿ok? Es una biografía inventada, ella se inspiró en el emperador Adriano y cuenta toda su historia. ¿Por qué se llama Memorias de Adriano? Porque está haciendo cartas a su sucesor, su primo Marco Aurelio, y le está escribiendo como toda su vida para dejarle algo, porque él está anciano, está enfermo, se va a morir, entonces le está contando toda su vida a su sucesor. Él tiene 60 años de edad, tiene una enfermedad incurable, está al borde de la muerte, entonces empieza a relatarnos su vida. Él estuvo en la guerra, a los 30 años ya terminó la guerra, asegura su posición en el gobierno casándose con la sobrina del emperador. Él está muy traumado por la guerra y dice, ellos, los gobernantes no les importa, ellos no van y ponen la cara, simplemente lo mandan a uno a morir, uno como militar, entonces no, yo voy a cambiar eso. Y de hecho cuando llega al poder, lo que él hace es viajar por los alrededores, hacer la paz con todos, decir no más guerra, incluso pone un muro para que las tropas del enemigo no lleguen y para que él tampoco tenga que ponerse a hacer guerra, sino que el muro significa la paz, o sea, ya no vamos a pelear, por favor que sus tropas no se acerquen, todos estamos en paz. Y es lo que él dice, las personas debemos vivir en paz, con felicidad, en armonía, es lo que él promueve durante su gobierno. Él le llama a esta época tan linda porque es una época de paz, ya no hay más guerra, todo el mundo está feliz, él es un buen gobernante y le llama la edad de oro, según él. En esta época él conoce a un joven, se llama Antonius, él está enamorado de este joven, tiene un amorío con él, él tiene a su esposa, pero es mero compromiso social, lo hizo por supuesto, por su cargo, pero él está enamorado de este chico y lo ama tanto y como Adriano tiene distintas creencias de dioses y no sé qué y cultos, el chico hace un sacrificio, se muere, se ahoga, solo por hacerle sacrificio, entonces Adriano lo toma como de, oh no, mi amado ha muerto, le voy a dedicar una ciudad, ¿quién pudiera dedicarte una ciudad si mueres, no? Le dedica monumentos, le dedica de todo. Él ya es anciano, ya empieza a estar enojado por todo, pues imagínate tu amado se murió, entonces ya estás viejo, ya dices, ya aquí ya me llevo el tren, él ya se acerca a alguien a hablarles agresivo, incluso ha dejado a una mujer ciega porque es agresivo en un arrebato, entonces ya está muy de mal humor. Y él dice, no, ya aquí ya terminó mi tiempo, ya no estoy para estos cargos, me quiero morir, me voy a Stradicius, y él está así, ya luego dice, no, pues ya me resigno porque la enfermedad me va a matar, entonces no va a tener que su Stradicius. Entonces estas son las cartas que él va enviando, te dicen mucho, si quieres saber de la historia de Roma, lee este libro, ¿por qué? Porque pues relata muy bien las ciudades, la época, la historia, los gobernantes, o sea, te da algo muy detallado de la historia, pero una novela. El verdadero lugar del nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros. Debió pensar que yo lo amaba muy poco para no darse cuenta de que el peor de los males era perderlo. Y listo, muchas gracias por ver este video, espero les guste el resumen, la reseña de Adriano, Memorias de Adriano. Si lo han leído, por favor me cuentan si les gusta o no. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver este video.